cuando un año termina casi siempre nos deja un sentimiento bastante peculiar el ciclo anual por el que pasamos en este planeta nos pone muy melancólicos en cuanto al pasado y ha pasado un año más en esta esfera que le da la vuelta a su estrella ocurrieron muchas cosas tantas y tantas que pasó volando como los últimos años de la pandemia y siempre que vemos el pasado nos queda ese decidí aprovechar la nostalgia que me traen estas épocas y el cierre del año y el inicio de este para organizar los discos que escuché el año pasado y recomendarles los que más me gustaron no les voy a poner ningún orden especial excepto los últimos tres que si son una pasadez de verga los factores que estoy tomando en cuenta son que sea un disco sacado en 2021 el concepto del disco la propuesta musical y obviamente que me haya mamado de principio a fin la mención honorífica hay varios discos que me gustaría mencionar porque están muy chingones pero no son una obra completa deflaquean en algunas canciones o pierden intensidad conforme pasan las canciones tal es el caso del último material de death heaven infinite granite donde tomaron los elementos de dream pop que en parte de su material estén impresos y los potenciaron hasta arriba con canciones muy bonitas y con unas atmósferas de ensueño aquí se aleja muchísimo de la parte black metal que en otros discos coexistía con el dream pop y el post rock lo cual crea canciones a camas melo zonas y mucho más digeribles canciones que le podrías enseñar a alguien que no está acostumbrado a este tipo de música y ya después le ponen los gritos desgarradores a la verga de sunbother o de new bermuda yo sé que es muy controversial lo que steven wilson está haciendo y cómo está experimentando con su música lo que en to the bone notamos como pincelazos de edm y pop en the future bites permea en realidades distópicas que hacen una crítica a la sociedad moderna y en canciones melancólicas con un sonido propio del rock alternativo no está ni cerca de ser mi disco favorito de steven wilson pero agradezco que sigue experimentando con su sonido y también agradezco que en este tan triste con un sonido chill cremoso y súper dreamy esta banda de brooklyn nos deja un disco chulísimo de neo psicodelia dream pop ideal para darte un rol en la bici caminar por la ciudad y andar chill por ahí estos batos tienen una propuesta súper interesante de metalcore alternativo tiene algunos elementos de gente en sus breakdowns unos coros limpios muy armoniosos y sintetizadores pastosos que crean atmósferas fuera de este planeta witness trabaja el sonido de esta banda italiana de una manera formidable este me duele dejarlo fuera del top 15 porque amo con toda mi alma a tatiana y su voz infernalmente angelical es un disco que disfruto bastante tiene el sonido característico de ginger los cambios de ritmos las progresiones de acordes marranas ese bajo profundo y súper técnico y los gritos desgarradores que hacen que me vuelva loco pero flaquea mucho como disco no todas las canciones están tan buenas como es el caso de macro o en king of everything qué sueñazo armó el alemán en este disco la neta lo tiene todo unos bits súper noventeros con un toque moderno sabrosón una producción exquisita y las colaboraciones son una locura snoop dogg santa fe clan yoga fire reels b muelas de gallo carteles santa y fucking cypress hill pasado de lanza la neta la ópera prima de esta banda inglesa la neta me sorprendió mucho esta mezcla experimental de post-punk con algunos arreglos de hardcore ligero y matt core es una verdadera joyita yo sé esto es una pena nada más pero tenía que agradecer este pinche joya de grito a la verga ahora sí top 15 empezamos ligero con el maravilloso inside the ball bornham que no es estrictamente un disco porque es música original del especial de comedia musical de netflix pero me ultra fascina este disco el despliegue técnico artístico musical y conceptual del material completo es una completa locura una de mis cosas favoritas de este año fue ese especial sus letras sus canciones y no lo han visto háganse un favor y véanlo se van a cagar un disco sabroso para romancear para compartir una escena con unas velas tenues y unos pinches besos locos me encanta lo que hizo bruno mars y anderson pack en este disco todo ese elemento funky disco setentero me fascina me hubiese gustado que tuviese un poco más de elementos funkys como que trabajara mejor sus segmentos instrumentales que jugara más con los ritmos y que tuviera acá unos groups más cachondones pero es perfecto para el público al que va dirigido ahora que si lo que quieres es disfrutar de la nostalgia funk day night de parcels es un viajesote precioso con muchos matices la vibra completa del disco te invita a bailar y dejarte llevar por el ritmo me encantan sus instrumentales sus ritmos sabrosos con el bajo y la atmósfera neo funk que construyen a lo largo del disco una joya si un día quieres ponerte de buenas escucha free a todo volumen y ponte a ver el lado bueno de la vida aunque sea por sólo cinco minutos continuando con esta melancolía del neo funk la última joya de jungle llegó para poner a todos a bailar ya me vi en algún festival con una chela en mano bailando al son de keep moving o tal vez con all of the time o con cualquier canción del disco la verdad gran trabajo de los coros super pegajosos los ritmos super groovies y la producción riquísima bajando un poco los ánimos pero no el groove puma blue nos presenta un disco muy 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 sad melancólico hasta los huesos muy muy azul la voz de jacob balen nos es experimentar una profunda sensación de tristeza con su increíble forma de cantar con un tono y un timbre muy parecido al flow que le pone a jay pockley sus rolitas con los ritmos sexys y las atmósferas soft que te papachan y te llevan por un viaje sote musical y bueno ya es hora de tristear chido el último disco de maverick es una maldita locura pero no es para cualquier estado de ánimo es particularmente más bello si estás un poco bajoneado compa es muy muy melancólico desde el año pasado con esto no tiene nada que ver con eduardo se notó la propuesta interesante que le iba en primera su último material un sonido apapachador que te hace sentir mejor con las guitarras psicodélicas con mucho reverb sus pianos haciendo arreglitos de fondo y las letras super oníricas como queriendo y no decir algo y diciendo muchas cosas al mismo tiempo lo que más me fascina es esta colaboración con muelas de gallo de la banda bastón en niño y del noreste mexicano para el mundo tenemos el disco increíble de bratti todo el sonido garage indie californiano con una voz súper dulce que también te da un apapacho pero también aquí vas a sentir la esa melancolía por amor y por tiempos mejores las letras son una belleza la propuesta musical súper bonita y es un disco completamente increíble de pieza a cabeza está muy bonito una vez más los arquitectos dando una cátedra del género y ponían estándares muy altos dentro del metalcore breakdowns perroncísimos la voz de sam carter increíble y súper expresiva nos lleva por todas las canciones con una energía chingoncísima unos instrumentales de orquesta que llegan al ambiente con un sentimiento tan tan bonito recordemos que en el material anterior la banda estaba experimentando la pérdida de guitarrista tom searle a manos del cáncer y también representa el infierno que es su ausencia en la vida de los demás si te interesa saber más sobre este disco tengo un análisis por aquí arriba que tal vez te puede interesar el despliegue técnico de este perro discazo increíble es increíble cada canción que pasa es una sorpresa es un deleite sonoro incluso dentro de sus canciones caóticas la atmósfera te atrapa y te hace caer por un vórtice de ritmos jazzis y riffs hipnóticos las canciones acústicas se atrapan con complicadas melodías y cambios constantes de ritmo que crecen y se potencian súper progresivo si lo podría definir de una forma sería como una sopa de ramen un caldo con muchos ingredientes que en particular tienen un sabor muy fuerte e intenso pero la medida justa y después de coserlos durante mucho tiempo da como resultado un sabor profundo intenso lleno de matices y notas que crean una explosión en tu boca y claro que no podemos dejar al kanji fuera de esta lista nunca me ha gustado que le hace mucho la mamada para sacar un disco y su personalidad ciertamente me causa conflicto pero donde es un gran disco de hip hop un gran homenaje a su difunta madre donde se muestra toda la melancolía muchos sentimientos encontrados y la reflexión de que en este disco creo que encontró ese perfecto balance entre el gospel que ella es parte de su música y el hip hop todavía me sigue sacando de pedo que se comporte como predicador cristiano pero cada quien su pedo sí sí soy un fan empedernido de king gizzard lo sé y aunque muchos piensen que el w no sea un gran disco que no sea muy creativo y que la banda encontró un sonido muy cómodo justo ese es el chiste de este y su disco anterior consolidar el sonido de la banda es súper relevante porque los escuchamos hacer de todo a lo largo de estos últimos años además de todo es parte de una trilogía de discos con el mismo concepto microtonal eso se puede notar en la portada del disco narrativamente se aleja un poco del esmadre multiversal que tienen por historia en el gisbers y eso impulsa el sonido que podemos encontrar en butterfly 3000 que si usa elementos que ya hemos escuchado antes de la banda esos sintetizadores son como un guiño del pasado pero acaso no todas sus canciones son así una de las grandes virtudes de esta banda es que se autorreferencian conforme pasa el tiempo a mí me encanta este pedo y aunque no sea de mis discos favoritos de la banda se ganaron el lugar en mi top courtney la plant en este disco explota al máximo su voz con sus desgarradores gritos y a lo largo del disco nos suelta un madrazote desde la primera canción son killer al llegar al break down sabes que este disco va a estar lleno de mucho head bang he escuchado muchos growls fries y el estilo que quieres y pocas personas pueden hacer lo que courtney la plant en este disco el tercer puesto se lo doy a un disco que esperé mucho tiempo para poder escucharlo cuando salieron los singles principales me volví loco de lo marrano que se escuchaba todo y el mensaje que tiene por darnos gojira en fortitude es claro y fuerte tenemos que cambiar nuestra forma de ser como humanidad o vamos a valer madres cada canción explora de forma diferente como es nuestro deber proteger lo que pasa en este planeta y proteger nuestro hogar básicamente la primera parte del disco que comprende por for one thing amazonia another world hold on y newfound es increíble nos deja bien en claro las consecuencias de dejar de hacer las cosas y a partir de fortitude el disco toma un rumbo un poco más esperanzador por lo menos esa sensación me transmite cuando se conecta con de chant no importa cuánta mierda te haya metido el sistema en la cabeza eres libre de decidir qué vas a hacer para cambiar al final grind es una cachetadota de sonido y riffs alucinantes que impulsan la búsqueda del constante de ponerte huevos en la vida y luchar para salir de la rutina alucinante material nos regaló little sims una completa locura cada una de sus canciones es una joya con fragmentos orquestales cinematográficos el disco se presenta con introvert que muestra el trabajo de mensaje y conciencia que vamos a ver a lo largo del disco política racismo junto con las calamidades de prejuicios que enfrentan una mujer negra en tiempos de crisis de todo el mundo esencialmente el disco busca encontrar poder mediante la introversión lo cual me parece una maravillosa idea hace falta ver para adentro para tener una mejor perspectiva del afuera del mundo me parece un disco histórico para la música la forma en cómo se integran los elementos orquestales las baladas serán vi el hip hop y el flow con el que rapea little sims es maravilloso esos elementos tipo que en reclamar que aplica en tu pimp a butterfly y team los vuelve suyos e incluso podría decir que un poquito más hermosos verdaderamente es una maravilla de disco qué sorpresa otra lista que tiene el madrileño en su puesto número uno pues sí bro no mames es un parte aguas de la historia de la música del mundo lo que sé tangana y compañía lograron en esta producción es por mucho una obra maestra tengo un vídeo completo explicando la historia que existe detrás de este disco por si quieres verlo te lo dejo aquí arriba además tiene mi premio del mejor tiny desk y el mejor live session que vi este año es un alucine todo lo que involucra a este perro y bueno ese fue mi top 15 y un poquito más espero que les haya gustado si tiene algún disco que les haya interesado escriban en los comentarios si tienen su propia lista pues también escriban allí en los comentarios para que retor alimente y escuchen nueva música también estamos de vuelta feliz 2022 espero que este año sea mucho más prolífico para ustedes y que se vaya la verga el cobia yo fui mike y esto fue los frecuencia esperen el siguiente vídeo se van a cagar adiós y